Y hoy vamos a continuar en esta segunda semana y el tema de hoy es ¿Cómo encontrar, hermano, tu primer amor? ¿Sabe qué? Cuando hablamos de eso probablemente venga a memoria muchas cosas en nuestro pasado, ¿verdad? Pero algo que cuando, que debemos de tener claro que cuando hablamos acerca del amor, eso siempre va a estar dirigido a alguien o a algo. A veces nosotros podemos amar a una persona, a su esposa, a su pareja, a sus hijos. Está dirigido a una persona, pero también usted puede amar a algo, puede amar su casa, su carro. Dice, yo amo mi casa, yo amo mi carro. Lo importante de esto es que tengamos claro que muchas veces cuando hablamos del amor va a estar dirigido hacia algo o hacia alguien. Eso es lo que nos mueve. Todas las cosas que nosotros, todas las cosas que nosotros hacemos es porque hay algo que nos mueve a hacerlo. Hay un, hay un sentir especial. Y por eso vamos a, a entender y a comprender cómo nosotros podemos encontrar ese primer amor. Y la palabra del Señor nos lo revela cuando hablamos acerca de Dios. Si usted tiene sus notas o puede leer en la pantalla o en su Biblia, dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu dice, nosotros le amamos a Él, hablando de cómo nosotros amamos a Dios, ¿sabe por qué? Porque Él nos amó primero. Eso es una de las razones por las que nosotros amamos a Dios. A veces pensamos que nosotros venimos al Señor, nosotros primeramente venimos al Señor, pero lo que nos empujó a amar a Dios o a buscar a Dios fue ese amor que Él sintió por nosotros. Ahora, cuando hablamos del amor, hablamos de algo incondicional. Es algo, hermano, que va a permanecer. El verdadero amor es algo que va a permanecer. Por eso es importante que entendamos acerca de cómo poder encontrar ese primer amor que está ahí, que el Señor nos lo ha ofrecido, y así poder entender las expresiones que Él tiene de ese amor. En Marco, capítulo 12, versículo 28, dice la palabra del Señor, lo tienen, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, O Israel, el Señor nuestro Dios es, el Señor uno es. Que dice el 30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando nosotros entendemos lo que la palabra nos dice en primera de Juan 4, 19, que nosotros ahora amamos al Señor porque Él nos amó primero, ahora el Señor está esperando algo recíproco, porque fíjese, cuando hablamos acerca del amor, entendemos que es algo que va a ser recíproco, algo que Dios lo hizo por nosotros sin merecerlo. Y probablemente así nos hemos sentido, ¿sí o no? Que alguien nos ama y nosotros sentimos que no nos merecemos tanto amor, porque el amor conlleva muchas atenciones, ¿sí o no? Bueno, algo que hemos aprendido, que el amor no simplemente son palabras, sino que tienen que ser actitudes, acciones, comportamientos, un estilo de vida, una forma que se demuestre el amor no solo de palabras, porque como dicen, las palabras se las lleva el viento. Yo no sé si a ustedes les gustaría que les pasaran diciendo que lo aman, pero a la hora de que usted necesita a esa persona, esa persona no está ahí, pero en vez de recibir un buen trato, tiene un mal trato. Entonces uno dice, no me quiere, no me ama, yo no sé si usted se ha sentido de esa manera. Esa es la diferencia, por eso el Señor nos está diciendo que nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. ¿Y cómo lo mostró el Señor? Por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Y por eso allí quiero compartir algunos puntos con usted, si usted tiene ahí sus notas. Y quiero que vaya conmigo, que cuando hablamos de la relación de Dios, cuando hablamos de la relación que podemos tener con Dios, tiene que ver más con el amor que con la ley. Diga conmigo amor, por favor. Dígalo otra vez más fuerte, hermano. Amor. ¿Por qué? Porque el amor no se impone. ¿Sí o no? ¿Verdad que nadie puede forzar que lo quiera? ¿O sí? ¿Usted ha forzado a alguien que lo quiera? O sea, fíjese que me llamaba mucho la atención cuando miraba una, ¿cómo le podría decir? Era algo, una información, pero decía una mamá. El hijo, cuando lo corregía, le decía, el hijo le decía, es que, mamá, tú no me quieres. ¿Verdad que no sé si alguno de sus hijos le ha dicho eso cuando usted lo castiga porque ha hecho algo malo? ¿Alguno le ha dicho a su hijo así, no me quiere? ¿Verdad que dice que no me quiere? Entonces, la reacción de uno como padre es tratar de consolarlo y hacerle ver al hijo que si uno lo quiere. Pero esa mamá le decía, es que yo no quiero que me quieras. Es más, no me quiera. Yo no quiero que usted me quiera. Y lo que yo quiero es que usted me obedezca. Eso es lo que yo quiero. Mi trabajo es amarlo a usted. Y el trabajo suyo es obedecerme. No me importa que no me quiera. Lo que quiero es que me obedezca. Pero nosotros a veces hacemos lo contrario porque cuando nuestros hijos, en este caso en particular, nos dicen que no lo queremos, tratamos nosotros de suavizar un poco el castigo. Tratamos de mostrar lo que sí le queremos. Y es algo equivocado porque la verdad que el verdadero amor se muestra en diferentes, de diferentes maneras. ¿Por qué? Mire lo que dice Juan 14, 21. Cuando hablamos que la relación que Dios tiene con nosotros tiene que ver más con el amor que con la ley, es algo natural, es algo que debe de nacer de nosotros, más que ser impuesto. Esto dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Mire, fácil, hermano. La palabra del Señor es para todos. Usted la tiene ahí escrita, la tiene impresa. Pero no está obligado a obedecerla. No está usted como una imposición para su vida. Está usted en el deseo de querer hacerlo. Por eso sigue diciendo el versículo, será amado por mi Padre. ¿Y qué dice? Y yo le amaré y me manifestaré en él. Versículo 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El Señor está diciendo, así como ustedes dicen que me aman y yo quiero tener una relación con ustedes. Y es que aquí estamos hablando, hermano, de ese primer amor, porque usted, no sé si se recordará o vendrá a memoria, muchas veces hay cosas que marcan la vida, nuestras vidas. Pero el Señor le está diciendo a estos discípulos que le preguntan, ¿cómo se va a manifestar en nosotros? ¿Cómo nosotros vamos a mostrar algo diferente? ¿Cómo nosotros podemos hacer del amor de Dios algo especial, algo que sea de todo, se pueda ver como algo demasiado diferente o especial? Por eso él dice que desea tener una comunión con nosotros. Por eso le mencionaba que nadie, nadie puede amar a la fuerza. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Se recuerda lo que estudiamos la semana anterior? Hay que conseguirlo para darlo, hermano. No podemos dar algo que no tenemos. El Señor es bien claro. Dice, si ustedes me aman, van a guardar la palabra. Van a guardar lo que yo les estoy dando. Y esa va a ser una muestra de amor. ¿Por qué? Porque la palabra viene a ser nuestro manual de vida. Es nuestra guía. Es la forma en la que entendemos y conocemos más a Dios. Cuando guardamos los mandamientos de Cristo, es cuando le amamos. Y a veces nosotros queremos hacer las cosas por imposición y las tenemos que hacer por amor. ¿Por qué? Porque ahora usted y yo no estamos por la ley, sino estamos por la gracia. La gracia es la misericordia de Dios que nos hace a nosotros hacer las cosas, no por obligación, no por imposición, sino por el amor que sentimos por Dios. Amén, hermano. Dele un aplauso al Señor, por favor. Y a veces somos, hermano, un poco contradictorios. ¿Por qué? Porque decimos que ahora amamos a Dios, pero hacemos cosas que le desagradan a Él. Y le voy a poner en una relación de pareja. Usted está casado, tiene un matrimonio, tiene sus hijos. Usted le dice que ama a su esposa, pero usted no la honra, no le es fiel, hace cosas indebidas. ¿Usted cree que ese es amor? ¿Qué pensará usted? Día que no. La relación que tenemos con Dios es de la misma manera. Por eso Jesús se conecta con nosotros a través de esa comunión que podemos tener con Él, y es guardando los mandamientos. Cuando amamos a Cristo, el Padre nos ama. Y esa persona que nos ama tanto como es el Padre, hermano, ¿sabe qué va a hacer? Se nos va a revelar. ¿Por qué? Porque recuerde algo, hay cosas que nosotros no vemos. Hay cosas que nuestros ojos naturales no pueden ver. El amor es como el viento, no lo ve, pero usted lo siente. Usted sabe que está ahí. Usted sabe que Dios está ahí en ese momento cuando más lo necesitamos. Por eso la ley de Dios, hermano, es simplemente una expresión de la gracia. Jamás la ley de Dios, o sea, esta palabra, va a pelear con la gracia de Dios. Y a veces escuchamos lo contrario, pensamos que la gracia es luz verde para hacer lo que nosotros queremos y vivir de la forma en la que mejor nos parece. Y no es así, porque las cosas que hacemos las hacemos por amor, no las hacemos obligadas. Amén. Por eso el pueblo era santificado. Ahí es donde Dios muestra su plan perfecto en la vida nuestra. Ahora, ¿sabe que no hay mejor cosa que vivir uno en una comunión, en armonía y en paz? ¿Cuánto les gustaría vivir así o viven así? ¿Será que puede haber amor, hermano, en medio de pleito, contienda, en medio de tantos problemas, tanto desacuerdos en un hogar, en una familia? Indudablemente uno de los que más anhela es tener lo que dice que el Espíritu Santo nos da, que es tener paz, es amor, paz, gozo, hermano, armonía. Muchas de esas se muestran acerca de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso, enfatizar que la gracia de Dios es un problema, hermano, es algo que no estaría de acuerdo al plan de Dios para nuestras vidas. Ahora, indudablemente cuando la gracia está sobre nuestras vidas, se van a manifestar esas obras y van a ser evidentes. Las obras de Dios van a ser evidentes, porque usted y yo las vamos a hacer porque amamos al Señor. Amén. Juan 15.10 dice la palabra, Si guardarais mis mandamientos. ¿Y qué dice? ¿Y permanecieres en qué, hermano? En mi amor. Si usted se da cuenta, pone las dos palabras al mismo nivel. Nosotros no podemos, hermano, decir que guardamos los mandamientos del Señor y no permanecemos en su amor. Cuando usted lee Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, y se va a los siguientes versículos al 20, habla acerca de la relación que podemos tener unos con nosotros. Porque allí se manifiesta el amor del Señor. Y sigue diciendo en ese versículo Juan 15.10, Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo entre vosotros, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo, ¿qué dice? Sea cumplido. ¿Verdad? Hay cosas que solo el Señor las puede dar. Hermano, hay cosas que por más que las busquemos en el mundo, no las vamos a encontrar. A veces tratamos de llenar vacíos en nuestra vida, acerca, buscando cosas en el mundo. Hay gente que, por ejemplo, tiene diferentes relaciones y está esperando encontrar una relación que lo llene. Por eso tiene una relación, no funciona, lo deja o la deja, vuelve, comienza otra relación y va así. Porque no encuentra lo que necesita. Pero ¿sabe qué? Solo el amor de Dios es el que puede llenar todo vacío que puede haber en nuestra vida. Amén, hermano. Denle un aplauso al Señor. También entendemos, hermano, que así como Dios nos ama, Dios anhela que le amemos. En el punto dos, Dios anhela ser amado. Es que mire, qué bonito es que a uno lo amen. ¿A cuántos saben que lo ama? Primero, usted sabe que Dios nos ama. Eso dice la palabra. Usted sabe que Dios nos ama a todos. Amén, hermano. Ese, hermano, es algo innegable. Dios nos ama y por su misericordia y su amor estamos aquí. Ahora, si vamos, nos bajamos aquí a la tierra, qué bonito saber que a uno lo aman. ¿Cuántos saben que lo aman? ¿Cuántos dicen? Ay, ahí me ama mi esposo, me ama mis hijos, me ama. Alguien me ama. Pero usted, y qué bonito que usted sabe que lo ama y que es verdad. Y no solo son palabras, ¿verdad que sí? Quizás algunos todavía, estoy en un proceso, dirá, que me amen. Bueno, si usted se siente bien al saber que alguien lo ama, ¿cómo puede sentirse Dios al saber que nosotros le amamos a él? ¿Cómo nosotros podemos ver, hermano, que Dios anhela ser amado? Salmos 31, 21, en esta versión en el TV dice, Alaben al Señor porque me ha mostrado las maravillas de su amor inagotable. Mire el salmista. Me mantuvo a salvo cuando atacaban mi ciudad. Lleno de pánico clamé, me han separado del Señor. Pero tú oíste que supliqué misericordia, ¿y qué dices? Y respondiste a mi pedido de auxilio. Amen al Señor todos los justos, pues el Señor protege a los que le son leales. Pero castiga a los, severamente a los arrogantes. Así que sean fuertes y valientes. Ustedes lo ponen su esperanza en el Señor. ¿Cómo el salmista depositaba su confianza en Dios? ¿Por qué? Porque Dios reconocía el amor de Dios hacia él. Y en medio de la dificultad Dios le había mostrado su amor. Y cuando Dios nos muestra ese amor, indudablemente nosotros tenemos que corresponder ese amor. Amén. Dice que miraba una caricatura y era bien chistoso. Porque estaba una leona, estaba un león, estaba otro león. Y la leona se quejaba de que usted sabe de los leones cuando se ponen viejos, así como se pone su esposo, hermano. Y luego estaba acostado y luego lo queda viendo. No se mueve, ¿verdad? Así, ¿verdad? No, estoy diciendo para... Estaba ese león así. Y el otro león era más moderno, ¿verdad? Más así como... Más que se le enrollaba. ¿Has visto cómo son los leones que se enrollan así? Entonces la leona se sentía feliz porque dice, mi león viejo no me hace caso. Y el otro era más, como dicen, salamero, ¿verdad? Pero en eso apareció una manada, hermano, de hienas. Usted sabe, las hienas son de las que lo que agarran. Entre una, pues la devoran. Cuando vio que venían esas manadas, la leona se sintió desprotegida. Pero en su pensamiento de la leona pensaba que ese león joven que la estaba cortejando, la iba a defender. Lo primero que hizo ese león fue salir corriendo. Pero el león viejo que estaba ahí y que solo lo miraba, ese león se levantó y pegó un rugido. Se puso enfrente de la leona. ¿Quién cree usted que amaba más a la leona? Ah, me hace un león viejo, hermana. Denle un aplauso al Señor. A veces, amados hermanos, eso va para ambos. A veces queremos que nos expresen el amor, pero cuando vengan las dificultades, usted realmente va a saber quién lo ama. ¿Sabe, hermano, que David en esa situación, David llegó a un momento donde sintió, me dejó el Señor, pero el Señor le recordó ese amor inagotable y recapacitó y volvió y en su misma palabra dice, lleno de pánico clamé y me han separado del Señor, pero oíste que supliqué tu misericordia y respondiste a mi pedido de auxilio. Ese es el verdadero amor, hermano. Dios anhela ser amado y nos ha dado argumentos, nos ha dado motivos por qué amarlo. Y cómo Dios quiere que lo amemos, escuche, cómo Dios quiere que nosotros le amemos completamente. Lo encontramos ahí en el mismo versículo que leímos en Marco capítulo 12, versículo 30, cuando dice su palabra, y amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué implica amar al Señor con todo el corazón, hermano? Con todos los pensamientos y sentimientos que nosotros podamos tener. ¿Qué dice con todo el alma? ¿Sabe qué significa amar al Señor con todo el alma? Es entender que lo amamos con todo nuestro ser, lo amamos con todo nuestro cuerpo, lo amamos con todas nuestras emociones. ¿Qué dice con la mente, con el entendimiento, hermano? Es como, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Cómo uno fomenta el amor. Y quizás vendrá esto a memoria, ¿verdad? El gran cuentecito que le ponían, ¿verdad? Que le hablaban bonito. En aquel tiempo, usted será de mi generación, pues ahora, hermano, mandan mensajes de texto y en aquel tiempo era una cartita que mandaba con el mejor amigo de ambos y se la iba a dejar, ¿se recuerda? De aquellos tiempos, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no le escribe una cartita a su esposa? Pues, peleados van a salir hoy. En vez de lleno de amor, lleno de pelea va a ser. En aquellos tiempos así se enamoraba, pero eso, eso hacía que fuera creciendo ese sentimiento. Eso hacía de que usted deseara otra vez que le mandara una cartita a ver a esa persona. Eso hacía que eso fomentara y creciera el amor. ¿Sabe qué? El Señor nos está diciendo en ese pasaje que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, hermano, con toda nuestra alma, que le amemos con la inteligencia, con conocimiento, con toda la fuerza. ¿Sabe qué significa, hermano? Con todo lo que nosotros tengamos, con el ánimo, con toda la potencia que hay en nuestro ser. Pero vea, decimos amar al Señor, hermano, y hasta el pelo nos duele cuando es cuestión de adorar al Señor. Pero nos dicen, levanté esa caja de 50 libras. ¡Ay, hermano! Y más si quiere impresionar a los de la compañía, con una mano la quiere levantar. Entonces, a veces hay cosas que son contradictorias en nosotros. Por eso, el Señor anhela ser amado con todo lo que dice Marco 12, 30. Todo nuestro ser, amén. Hay que esforzarnos en todo, en nuestra vida, en todos nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para poder también obedecerlo de la misma manera. Ahora viene esto muy interesante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice la palabra. Por tanto, dice, ceñí los lomos de vuestro, ¿qué dice? Entendimiento. Por eso ahí está incluido, se recuerda, lo que le acabo de mencionar con toda nuestra mente. Eso implica nuestro entendimiento. Dice, sé sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué está diciendo Pedro? Hombre, antes ustedes amaban cosas que no les eran provechosas, cosas que los estaban llevando a la destrucción, cosas o personas que no eran el plan de Dios para tu vida. Pero ahora hay algo mejor. Por eso dice que ceñamos vuestro entendimiento, que ahora pensemos, que ahora, hermano, como decía Pablo, si hay algo bueno, algo Dios ha hecho en tu vida, en eso pensar. Si Dios ha tenido misericordia en nuestras vidas, que en eso pensemos que Dios lo ha hecho por amor, porque Él nos amó primero, es el primer amor al que debemos nosotros de valorar. Amén. Sigue diciendo el mismo versículo en el 15, Si no, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos. ¿En qué, hermano? En toda vuestra manera de vivir. Y ahí realmente es donde empezamos a mostrar, si ese primer amor que nosotros debemos de reconocer, que es el amor de Cristo, está de acuerdo y conforme a como nosotros vivimos. Hermano, el amar a Dios no simplemente es venir a la iglesia, porque la gente piensa que venir a la iglesia es una muestra de amor. Es un buen comienzo, no le digo que no. El leer la Biblia, excelente, conocemos la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Es una conexión que nos lleva a congregarnos, es a leer la Biblia, es buscar de Él y vivir lo que nosotros ahora estamos conociendo y sabemos de parte de Dios. Amén. No simplemente amar a Dios es cumplir algunas de las cosas que están establecidas aquí. No, hermano. No es así. Es cumplir todo lo que Dios nos está pidiendo. No simplemente es buscar las bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que ama dependiendo de lo que recibes. No. Pero cuando alguien se casó en esa relación, usted sabe de qué dice, en la riqueza y en la pobreza. Y entonces quiere saber si lo aman cuando le toque estar en la pobreza. Porque en la riqueza, hermano, cualquiera, hasta los enemigos te aman. Todos quieren estar contigo. Pero en la pobreza, en la enfermedad. Miraba, hermano, algo que me sorprendía era un matrimonio donde ponían, cuando se casaron tenían 23 años, jóvenes, así como muchos de ustedes. Pero al pasar el tiempo, a los 10 años de casados que tenían, él sufrió un accidente. Y miraba a ese hombre, que esa mujer lo tenía que levantar de la cama y sentarlo en la silla de ruedas. Yo dije, tiene que amarlo tanto. ¿Será que mi esposa haría eso por mí? Y lo hizo. Amén. Para todo, grámenla. ¿Sabe? Y de ello digo, me pregunté yo, yo me pregunté. ¿Qué tanto uno puede amar para, a pesar de lo que le pasó a esa persona? Y eso me llevó a pedirle al Señor que muchas veces podamos sentir lo que él sintió el día que pagó el precio por nosotros. Hermano, por alguien que no lo merecía, que probablemente hemos renegado o lo hemos dejado por cualquier cosa. Cualquier cosa ha sido más importante. Y decimos que lo amamos. Y decimos que nuestro primer amor, el primer amor, hermanos, o el amor a Dios, está por encima de todo. Por encima de los problemas. Por encima de la familia. Por encima de cualquier cosa. Realmente, hermano, no simplemente buscar un beneficio. Es saber de que Dios nos muestra su amor a través de su vida, de lo que hizo por nosotros. ¿Sabe qué? Indudablemente las bendiciones van a venir. Porque son añadiduras. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Por eso es de tener un estilo de vida total que le agrade a él. Es vivir, hermano, conforme a su voluntad. Amén. Por eso es que el Señor anhela ser amado. No que le digamos le amamos. Hay una alabanza que hace años cantaba en la iglesia cuando me congregaba y decía, Dios nos ama. A hermano no mucho le gusta. ¿Se recuerda de eso, hermano? Dios nos ama. Se cantaba, una hermana la cantaba mucho acá esa alabanza. Que me encantaba esa alabanza. Pero, hermano, a veces no simplemente es decirle a Dios, lo amamos. Es con un estilo de vida. Es guardar su palabra. Amén. Ahora, en el punto tres, amar a Dios, ¿sabe qué? Es una respuesta personal al amor de Dios. Todos reaccionamos de una manera diferente. ¿Cómo lo podemos saber? Fácil, hermano. Yo le puedo regalar a mi esposa un ramo de flores y ella va a reaccionar de una manera. Este amado hermano le puede regalar ese ramo de flores a su esposa y lo va a recibir de otra manera. La reacción probablemente pueda cambiar, pero la acción no. ¿Está entendiendo? O sea, la reacción es diferente. La acción sigue siendo la misma. Mi responsabilidad, y eso ha sido Dios. La acción de Dios ha sido igual para con todos. La reacción en nosotros es la que cambia. Y cómo Dios nos muestra, hermano, su amor. Simplemente cuando abrimos nuestros ojos. Salmo capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, un día emite palabra a otro día, y una noche y a otra noche declarará sabiduría. Versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Ahí, hermano, el Señor muestra su amor a través de la creación. ¿Cómo lo hace? Fíjese, no solamente con la creación, sino en la escritura. En Salmo 19, 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulce más que miel y que la destila del panal. Tu siervo es, además, amonestado con ello. ¿Sabes? El Señor nos ama tanto que espera que ese amor hacia Él se manifieste en su palabra y que no sea una molestia o una incomodidad. Y muchas veces a nosotros nos han dicho cosas que no nos han agradado. Principalmente, hermano, ya sea una amistad, ya sea en la iglesia o en su relación como familia. Siempre tengamos claro que cuando alguien nos dice algo, no lo dice para mal. Siempre nos lo va a decir porque nos ama. Y Dios, en su misma palabra, eso es lo que nos muestra. Y el salmista lo reconoce porque al final del versículo dice, tu siervo, además, ¿qué dice? Es amonestado con ello. O sea, es corregido decirle hay cosas que no están bien. Pero la palabra de Dios es una forma en la que Dios revela su amor a nosotros. Amén. Lo hace a través de Jesucristo. Hermano, el Señor debe de ser el centro de nuestra vida. No hay otra, no hay algo más que pueda moverlo. No hay otro motor. No hay otra razón que lo empuje. Amar a Dios. Amar a su hermano. Amar a su familia. Romanos 5.8 dice, Dios muestra, ¿qué muestra el Señor? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Fíjense. Somos y éramos y somos y seguiremos siendo tan malos que aún así Dios nos sigue amando. ¿Por qué? Porque el hecho de estar aquí, ser creyentes y aceptar al Señor y depender de Él, eso no está diciendo que no le vamos a fallar. Eso no está diciendo que no vamos a pecar. Tampoco es que tengamos luz verde para hacerlo, no. Está diciendo que en nuestra naturaleza, en algún momento seguiremos fallando. Y aún Dios va a permanecer amándonos. Es como aquellas personas, hermanos, que dicen, ay, este nunca cambió, llegó a viejo y sigue siendo igual. ¿Verdad que sí? Ya cuando usted tiene sus añitos en casado, ¿verdad? Usted dijo, Dios me lo va a cambiar. Pues Dios no lo cambió y menos lo va a cambiar a usted. Pero usted no lo deja o no la deja, ¿sí o no? ¿Por qué no lo deja o no la deja? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque él lo ama o la ama. Esa es la única razón que le permite soportar cosas. Y Dios, de la misma manera, nos ama tanto que aún siendo pecadores, hermano, aún él nos recuerda que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Un aplauso a él realmente. Dios nos muestra su amor a través de las mismas personas. A veces estamos esperando que Dios nos diga que le amamos o que él nos ama. Dios nos muestra su amor a través de personas, personas que están a nuestro alrededor. A veces no sabemos ni quiénes son, pero Dios te va a hablar a través de ellos, te van a dar ánimo, te van a ayudar en los momentos difíciles. Van a estar ahí. Por eso Dios nos muestra ese amor a través de la gente. Dios muestra su amor a través de la provisión. Amén, hermano. Porque a veces tenemos, ay, no, qué bonito, puro sentimiento, pero no hay nada, ¿verdad? O sea que así, te amo, le dicen, hermano, y le cuentan los frijoles, hoy tocan tres. Y usted dice, y teniendo, pues. ¿Verdad? Y teniendo, si no tienen ni modo, pero teniendo. Hermano, por eso es que, ¿qué le digo, hermano? Si le digo esto, no se va a enojar. Le digo, ¿verdad? O sea, ya cuenta, ya está firmado. Hermano, imagínese, a veces nosotros estamos en una relación y estamos pidiéndole prestado a la esposa, pidiéndole prestado a la esposa. Pestame y me pagas. Y como están en la relación, no pagan lo peor. Pero si le debe al banco, sí paga. Entonces, si le presta, pague. Pero lo mejor que se lo dé con amor. Y deje que ese mismo amor se lo devuelva. Pero y si no me ama, dice, no me lo va a devolver. Mateo 10, 10, 29, dice, lo tiene. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Que valemos más que eso. Que no nos va a desamparar. Que va a proveer. Por eso hace referencia a eso. Hermano, Dios alimenta aún a aquellos que no trabajan. Bueno, trabaje, ¿verdad? Porque tampoco le va a caer maná del cielo. Tiene que trabajar. Pero está hablando de los momentos difíciles, a veces de escasez que pueda tener uno. Dios no te va a dejar desamparado. Pero también no debemos de olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Por eso Dios nos ayuda, hermano, a través de la provisión. La providencia, en Salmo 121, versículo 7, dice, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Es de ahora y para siempre. La protección de Dios. Esa es una muestra de amor de Dios a nuestras vidas, hermano. No importa las cosas que estemos viviendo o pasando. Sino que Dios lo muestra. En Salmo 23 es mucho más claro. Aunque ande en valle de qué? De sombra y de muerte, ¿qué dice? No temeré. Porque voy a estar confiado. Amén, hermano. Y ya para terminar, ¿sabe? El amor, el amor de Dios, ese amor total de Dios, hermano, cambia nuestra vida. Diga conmigo, cambia la vida. Porque el amor de Dios no tiene condiciones. El amor de Dios, hermano, no está ligado a lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos. Sino dependiendo de plenamente de él. Por eso Salmo capítulo 5, versículo 11 dice. Pero alegrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre. Porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Versículo 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo, ¿qué dice? Lo rodearás de tu favor. Mire, nosotros no vemos eso. Pero el Señor pone una protección sobre nuestras vidas. Y evita y aleja todo lo que el enemigo quiera hacer en contra nuestro. Y ahí nos muestra del Señor que nos ama. Ahora, yo no sé si usted cuando era joven tuvo algún amigo que era peleonero. ¿Cuántos tuvieron amigos que eran peleoneros? Que le gustaba meterse en problemas. Y le tocó recibir unos cuantos popazos, hermano, por defender a su amigo porque el problema no era suyo. Pero dice, ¿cómo voy a dejar a que mi amigo le peguen? Salían los dos apaleados. Pero ya la apaleada ya se compartía menos. Porque ya los dos habían sido bien revolcados. ¿Pero qué lo hacía usted a meterse a defender a su amigo? El afecto que le tenía a él. Si no uno no se mete en problemas, es mejor que digan, aquí corrió y aquí quedó. El que no era amigo, hermano, se salía, se iba. ¿Por qué el Señor tiene que protegernos? ¿Por qué Él tiene que guardar nuestras vidas? ¿Por qué Él lo tiene que hacer? Si Dios seguirá siendo Dios, lo hace, hermano, porque nos ama. Y es clara la palabra cuando dice que el escudo de Él, su protección, nos va a rodear. ¿Sabe? A veces Dios nos rodea y no lo podemos ver. A veces Dios está poniendo su gloria alrededor nuestro y nosotros pareciese que ni siquiera nos damos cuenta. No lo vemos, pero está ahí. No sabemos, hermano, cómo diariamente el Señor nos guarda de todo peligro, de toda maldad en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, cada vez que andamos en la calle. Solo nos recordamos cuando pasa un incidente y muchas veces le preguntamos al Señor, ¿por qué permitió eso? Pero ¿de cuántas Dios nos ha librado? ¿Cuántas veces quizás no hubiésemos tenido la oportunidad de seguir adelante si no es porque Dios estuvo ahí guardando nuestras vidas? Y ese amor de Dios hace que cambie totalmente nuestra vida. Cómo miremos las cosas, amén. Bendito sea el Señor. Y hoy sí termino con este, hermano, el último versículo dice, en Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? Pero con convicción, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformen a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que su amor cambia a todos. Miren, ese primer y verdadero amor es el que cambia completamente nuestras vidas. Probablemente usted cuando leyó el primer amor haya venido la primera relación que tuvo cuando era joven. Y probablemente no fue una buena experiencia. Bueno, realmente quizás ese no fue su primer amor. Fue la primera relación sentimental que tuvo. Porque el primer amor viene el de Dios, es el de Dios. El que está en primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Todos los otros sentimientos le van a fallar. No importa qué tan bueno haya sido, le va a fallar porque es imperfecto. Porque nuestra naturaleza nos hace siempre lastimar a otros. Pero el amor de Dios solo procura el bien para nosotros. Ese es el primer amor.